Diamante Andino Y orquesta La Luz del Perú Con mucho cariño Para el departamento de Juan Caberica A la lechulita le mate el vinagre Como tus miradas a mil me matan Quisiera Cholita la dios de Granada Chuparte un poquito, aguita rosada Chuparte un poquito, aguita rosada A la lechulita le mate el vinagre Como tus miradas a mil me matan Quisiera Cholita la dios de Granada Chuparte un poquito, aguita rosada Chuparte un poquito, aguita rosada Para mí el amigo, el doctor Leóncho Guayrián Taipe Gobernador regional de Juan Caberica A la mazorita le quemé el helada Como tus caricias a mil me matan Quisiera Chuparte un poquito, aguita rosada A la mazorita le quemé el helada Como tus caricias a mil me matan Quisiera Cholita color de canela Estarte un poquito, aguita paisanita Estarte un poquito, aguita paisanita A gozar Humberto Maldonado y esposa Alper Arango Y los trabajadores De la estación de servicios Señor de Lopesa Enamorando estoy hace mucho tiempo Porque tus ojitos me han cautivado Quisiera Cholita gozarte hermosura Porque tu cariño ya me pertenece Porque tu cariño ya me pertenece Enamorado estoy hace mucho tiempo Porque tus ojitos me han cautivado Quisiera Cholita gozarte hermosura Porque tu cariño ya me pertenece Porque tu cariño ya me pertenece En todo el monte a la rica Hay a Caja Chucampa Andaraes Acobamba Guaitará Y Castro Quisiera Cholita gozarte hermosura Pampacuño Y Bambacuño Y Cicancha Guaitará Guantabarica Marcos Flores Colicia Y Esposa Nila Ropes Abazca si sasca y enanta lloranta Chaychumana ñoja y eskaita guayuima Abazca si sasca y enanta lloranta Chaychumana ñoja y eskaita guayuima Amén